La película comienza durante una tormenta y vemos que dentro del agua se encuentra un buzo, el cual consigue descubrir las ruinas de una civilización, en donde vemos que pudo encontrar una especie de pergamino, lo cual ocasiona que todo el lugar se comience a derrumbar y que apenas consiga volver a la superficie. Después nos damos cuenta de que en realidad el buzo se trataba de Sara y que se encontraba siendo espiada por una persona llamada Jack. Nos vamos con Tadeo y vemos que se encuentra estudiando durante el trabajo. Tadeo le dice a sus amigos que sigue enamorado de Sara, pero que no han tenido tiempo de volverse a ver. De repente recibe una llamada por parte de Sara y ella le dice que le envió una invitación para su exhibición en Las Vegas, pero vemos que por accidente Tadeo pierde su regalo, por lo que comienza a correr para intentar recuperarlo y vemos que si lo consigue, pero que termina siendo despedido por su jefe. Nos vamos a la casa de Tadeo y vemos que se encuentra preparándose para irse hacia Las Vegas. Después Tadeo está a punto de irse, pero de repente aparece la momia, la cual le comienza a contar que fue expulsada de la ciudad de oro debido a que los dejó marcharse, por lo que se fue en camino para volver a encontrarse con su único amigo. A lo que Tadeo le dice que se reunirá con Sara en Las Vegas y comenzamos a ver que los tres se van juntos para ver la exhibición. Tadeo le comienza a contar que le pedirá a Sara que sea su novia, pero la momia le dice que está fuera de su alcance. Nos vamos a Las Vegas en el día de la exhibición y vemos que consiguieron llegar a tiempo. De repente aparece la asistente de Sara, la cual se presenta como Tiffany. Después ellos se van dentro del edificio y Sara se pone feliz de volver a encontrarse con Tadeo, mientras que la momia se quedó esperando dentro del auto, pero de repente ve a una persona disfrazada de Elvis, por lo que decide acercarse a ella. Volvemos con Tadeo y vemos que Sara le muestra el papiro del rey Midas, a lo que ella le dice que se encuentra en busca del collar mágico de Midas, el cual está hecho de tres piezas diferentes y que es capaz de convertir todo lo que toque en oro. Después Tadeo está a punto de preguntarle si quiere ser su novia, pero de repente es interrumpido por la momia. Nos vamos fuera del edificio y vemos llegar un auto con el equipo de Jack, mientras que Tadeo se termina de alistar para irse a la presentación. Después Tadeo se va a la exhibición y vemos que es ignorado por todas las personas, a lo que Belsoni le dice que es debido a que viene vestido como un mesero. De repente vemos que la presentación está por comenzar y Sara comienza a decir que encontró un papiro con la verdadera historia del rey Midas, en donde podemos ver que recibió de Apolo un collar con la habilidad de convertir todo lo que toque en oro, lo cual terminó siendo una maldición, debido a que convirtió por accidente a su hija. Por lo que el rey Midas ofreció el collar a tres dioses diferentes, con la finalidad de que su hija volviera a la normalidad. Comenzamos a ver que Sara está por enseñarles el papiro del rey Midas, pero vemos que el equipo de Jack lanza unas bolas de humo para distraer a las personas y así aprovechar para robar el papiro, pero de repente aparece Belsoni y consiguen recuperar el papiro. Después vemos llegar un helicóptero con el jefe de los villanos Jack, el cual consigue robar el papiro y se comienza a llevar a Sara, por lo que Tadeo lo trata de evitar, pero vemos que no lo consigue. Después la momia despierta a Tadeo y le dice que se llevaron a Sara, Tadeo comienza a leer la libreta que le dejó Sara, la cual contiene la información de donde se encuentran las piezas del collar del rey Midas, pero vemos que Tadeo y Tiffany no conocen el idioma de la escritura, pero de repente ellos se sorprenden, debido a que la momia sí es capaz de leer ese lenguaje, por lo que se dan cuenta que deben de ir cerca de Sevilla para encontrar el primer templo y así recuperar a Sara, mientras que el grupo de los villanos se encuentra interrogando a Sara y vemos que usan el suero de la verdad para que les diga la ubicación de las piezas del collar, a lo que ella les dice que todos se encuentran en su libreta y que la tiene Tadeo. Nos vamos para España y vemos que se encuentran en camino en busca del templo, mientras que la momia se consiguió un nuevo disfraz y vemos que el taxista se quedó enamorado, por lo que el taxista les dice que los llevará a donde quieran y vemos que se encontraban siendo observados, después Jack le muestra a Sara que tiene un artefacto con poderes mágicos, volvemos con Tadeo y ellos se dan cuenta de que vienen siendo perseguidos, por lo que comienza a acelerar para tratar de perderlos y Tadeo se da cuenta que vienen en busca de la libreta, comenzamos a ver que tienen una persecución por toda la ciudad y que logran perder al equipo de los villanos, pero de repente se quedan sin camino, por lo que se comienzan a ir caminando y vemos que consiguen llegar al templo, mientras que en la ciudad le informan a su líder que perdieron a Tadeo y que no pudieron conseguir la libreta. Volvemos al templo y Tadeo se da cuenta de que las estatuas de la fuente tienen una especie de mecanismo con el cual se activa un pasadizo secreto, después ellos comienzan a investigar en una especie de laberinto, por lo que la momia comienza a interrogar a una rata en busca del templo y vemos que se va corriendo para enseñarles el camino, mientras que fuera del lugar vemos que llegó el equipo de los villanos y que seguían en busca de Tadeo. Volvemos dentro del laberinto y vemos que la rata en realidad si lo llevó por el camino correcto, por lo que ellos se emocionan debido a que pudieron encontrar la primera pieza del collar, pero de repente se activa una trampa, lo cual ocasiona que el lugar se comience a llenar de agua. Tadeo comienza a nadar en busca de una salida y vemos que consiguen encontrar un pasadizo secreto que los lleva hacia la ciudad, después ellos se emocionan de haber conseguido la primera pieza, pero de repente aparece Jack y vemos que Tadeo le entrega la primera pieza junto a la libreta para que así deje libre a Sara. Tadeo le muestra a su equipo que arrancó unas hojas de la libreta, a lo que Sara dice que se deben de ir en camino hacia el siguiente templo. Se hace de noche y se encuentran en camino en un pequeño barco. Tadeo le muestra a Tiffany el collar que le quiere regalar a Sara y vemos que ella pensó que era para ella, por lo que Tiffany le dice que si se lo puede probar, lo cual ocasiona que Sara se ponga triste. Nos vamos a Turquía y vemos que la momia se pone un nuevo disfraz para parecerse a Tadeo, pero de repente se dan cuenta que ya había llegado el equipo de los villanos, después ellos se van en camino en busca del siguiente templo y se dividen en dos grupos para hallar lo más rápido. Comenzamos a ver que la momia se encuentra ayudando a Tadeo para que pueda conquistar a Sara, pero de repente se dan cuenta que estaba el equipo de Jack, a lo que Tadeo dice que consiguieron hallar el templo correcto, pero que no se dieron cuenta. Después Tadeo presiona un botón y vemos que consigue abrir la entrada al templo, en donde vemos que se encuentra la segunda pieza del collar, después Tadeo agarra la pieza, lo cual ocasiona que se comience a activar una especie de trampa y que apenas consiga salir a tiempo. Tadeo se reúne con los miembros de su equipo y les dice que encontró el lugar en donde se encuentra la última pieza, a lo que Sara dice que deberían destruir las piezas para que el poder no caiga en las manos equivocadas, pero vemos que Tiffany los traiciona y se va en busca de la última pieza. Nos vamos con los villanos y vemos que Tiffany les entrega la segunda pieza del collar, mientras que Tadeo se encuentra triste debido a que Sara se fue y porque fueron traicionados, a lo que la momia le dice que no debe de rendirse y que se tiene que ir en camino para ayudar a la persona que ama. Comenzamos a ver que Sara se encuentra en camino junto a Belsony, mientras que Tadeo se dirige hacia el último templo para volver a encontrarse con ella, podemos ver que Sara consiguió llegar al último templo, pero de repente aparece la nave de los villanos y Sara se da cuenta que Tiffany se encuentra con ellos, después ellos se van dentro de la cueva y comienzan a investigar el lugar en busca de la última pieza, mientras que Tadeo se comienza a ir en camino arriba de un sartén y vemos que consigue llegar dentro de la cueva. Tadeo se reúne con Sara y le dice que vino por ella, después comienzan a subir las escaleras en busca de la última pieza y vemos que Jack introduce su artefacto, lo cual ocasiona que se abra un sarcófago, el cual contiene dentro la última pieza del collar. Jack logra conseguir las tres piezas del collar, con lo cual obtiene el poder de convertir todo lo que toque en oro, después utiliza su nuevo poder para atacar al equipo de Tadeo y vemos que Tiffany logra ser salvada por Sara, mientras que Tadeo besa por accidente a una de las villanas. Comenzamos a ver que Tadeo consigue golpear a Jack, por lo que dispara su rayo hacia el techo y termina siendo aplastado, de repente vemos que Sara se comienza a transformar en oro, por lo que Tadeo dice que debe destruir el collar para evitar que se transforme, pero vemos que no lo consigue y que ella se convierte en oro. Tadeo dice que se quedará con Sara y después le pone el collar y se atreve a confesarle todo lo que siente por ella, lo cual ocasiona que se rompa la maldición y que ella regrese a la normalidad. Nos vamos a una fiesta en casa de Tadeo y la momia les dice que se irá de regreso a la ciudad de oro, después vemos que Sara saca un anillo y que le propone matrimonio a Tadeo. Así termina la película, no olviden suscribirse y dejar un me gusta y comenten que más películas les gustaría ver en el canal. Los saludos de este vídeo son para Inés, Martín, Yadier, Luis Joaquín y para King Spider, no olviden comentar los que quieran salir en el próximo vídeo.